Música La jefatura que estoy a cargo ahora, he decidido que las mujeres hagan 12 horas de guardia Prácticamente todas las mujeres, tengo mujeres bomberas que actúan en siniestros, en accidentes, en lo que necesiten Hasta rescate vehicular, todo lo que sea de emergencia Ya el 7 de noviembre se ha empezado, prueba piloto, han asistido en todas las emergencias que estaban Y bueno, yo creo que están capacitados ya para que tienen nivel 1, nivel 2, hasta nivel 3, hasta nivel 4 hemos llegado ya ¿Cuántas mujeres conforman el cuartel actualmente? Son 10 más o menos que están nativos y 3 son las que están en el cuerpo auxiliar En todo el país no hay guardia de mujeres ni en la provincia, somos pioneros de la primera institución que hemos hecho bomberas Sería de la guardia de bomberas Creo que el año que viene se va a avanzar de hacer una guardia de 24 horas de las mujeres ¿Cómo se han sentido ellas? ¿Qué le han comentado a usted? Se sienten santifichas porque se organizan, me pasan siempre las novedades y algo para que nosotros los compañeros estemos atentos Realmente es algo emocionante y o sea muy enriquecedor porque muchas veces a las mujeres toman como el sexo débil Pero realmente estamos teniendo una buena posición y día a día nos estamos profesionalizando Y bueno, nos estamos capacitando para brindar un mejor servicio a la comunidad ¿Qué tipo de emergencia les ha tocado cubrir en estos días de guardia? Bueno, hemos tenido fuga de gas, algunos incendios de pastizales A mí por ejemplo no me ha tocado y algún accidente todavía, pero incendios de vivienda sí ¿Cuál es la reacción de la gente cuando las ven llegar solamente a las mujeres a trabajar? Bueno, primero no nos distinguen porque estamos todas equipadas Pero a la hora de que nos sacamos el casco, por ejemplo, es un asombro y piensan Ah no, yo pensaba que era un varón, por ejemplo, nos dicen Y se asoman, ah ustedes son mujeres, ¿por qué hay una guardia? por ejemplo, nos dicen Entonces ahí nosotros les explicamos que ahora se ha implementado una nueva guardia de mujeres ¿Ustedes están contentas de poder ir experimentando y como vos decías, siendo cada vez más profesionales? Sí, sí, realmente estamos muy contentas y formamos un gran equipo No, 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 no Gracias por ver el video.